¿Qué pasa? Es que no se ha bajado la velocidad Muy muy buena Vale, entonces vamos a eliminar al azar, ¿no? ¿Y a quién es el impostor? Volve a empezar ¿Quién es un psicópata asesino? Pregunta seria No, lo que pasa es que estamos muy lentos Estamos muy lentos Se equivocó Y Black Bear lo estaba diciendo Y yo lo percibí Que el muñequito se alentó muchísimo Bueno, hay que volver a empezar ¿Qué dicen? Y dale, dale Sempai es el impostor Yo lo sé Fúnalo, fúnalo Bueno, pues Pero sáquenlos, pues no sé quién es el líder Es que no sé Es que la única manera de salir es Es que abandonar la partida Ok, votemos todos por Black Bear Yo votaría por Roban Porque es negro Un poquito racista Pero bueno Bueno Che, el Black Bear se cayó Se cayó ¿Qué, güey? Sí, me sacaron Porque comunidad fue el de la vez pasada Cámaras Cómo han puesto Cómo han puesto Cámaras 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 No me deja quitar el botón, güey Ya Ya, este, votemos entonces por Yo no soy 100% no soy Yo tampoco 100% que no soy Para mí es roga Voten por mí Voten por mí Voten por mí Voten por mí Es negro No confío en él Me da miedo Solo por eso votaría por ti Pero ya voté por Centurión No, yo, yo, es que, sí Les estoy silenciando Lo está diciendo No confiaba en él No confiaba en él Era un psicópata No confiaba en él No confiaba en él